Bueno, ahora aquí les voy a mostrar ya pronto como hacer este collar, es bellísimo, pero ahorita como tengo aquí o aquí abajo también, no tengo mucho tiempo que digamos. Y bueno, voy a ensartar la aguja a ver si no me lleva mucho tiempo. Lo mucho que digamos, pero siempre me tardo. Bueno, aquí vamos a meter en esta orden, una de negro, seis del color claro. Déjenme cuento, una más de negro. Así. Las voy a poner hasta acá abajo. Si quieren pueden poner aquí una cuentecita para que no se les vayan a caer si se les escapa la hebra. Vamos a coser de donde tú estás hacia afuera. Agarrando la segunda de las cuentecitas que metimos ahí en la hebra. La tercera. La cuarta. Así, de una en una hasta que terminen de meter las cuentecitas. Como ven, a mí se me ha movido hasta allá, hasta en medio, pero ya ustedes ahí hagan lo posible porque se les quede aquí cerquita si no se les vaya hasta allá. Como pueden ver, se me ha ido todo lo que yo estoy haciendo hasta acá, hasta la orilla, hasta mera en medio. Entonces ahora voy a tener que arreglar eso. Agarramos la última que es de negro, así. Ahora voy a tener que jalar la hebra hacia afuera. A ver si agarro la que debo de agarrar. Si no. Esta es la hebra que debería de haber agarrado. Ahora voy a jalar la otra así. Y ahí como pueden ver, ya nos ha quedado esta forma. Ahora de aquí vamos a continuar agarrando así nuestro trabajo. Y vamos a meter una de negro siempre, al principio de cada vuelta, siempre levanta dos cuentecitas. Pasa esta hebra y en la que se sigue allí metes la aguja. Así. Ahora de aquí pasa la aguja así. Ahora vamos a meter del color claro aquí. Así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ir disminuyendo hasta que terminemos en una. Metemos una de negro. Y una del color claro. O del color que ustedes estén usando. Para mí va a ser un poquito difícil. Lo que pasa es que el color del hilo es blanco. Y las cuentecitas son del color claro. Entonces se me va a ser un poquito difícil. Así. Cuando no metes la aguja en el lugar exacto te va a pasar igualito que a mí. Se te va a ir por otro lado la cuentecita. Gracias. 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 Ahora toca una de negro. Levantas una de negro. Y una del color claro. Así. Una más. Levantas el color claro. Ahora una del color negro. Otra vez una de negro. Pasamos la aguja por la siguiente puntada que ven ahí del hilo. Puntada, puentecito, como le quiera nombrar. Pasamos la aguja por la siguiente puntada que ven ahí del hilo. Pasamos la aguja por la siguiente puntada que ven ahí del hilo. Pasamos la aguja por la siguiente puntada que ven ahí del hilo. pasamos la aguja por esta de aquí así pasamos la aguja de regreso ahora aquí buscamos una de negro digo buscamos porque mis cuantasitas están por todos lados no tienen ninguna forma igual y entonces eso es lo que me hace decir eso